Lo que más gustó, digamos, que ganó. Y lo que no, pues, o sea, faltó más juego, más ruido, más constancia. Y pues, no, creo que van bien, van por buen camino. Partes muy buenas que, por ejemplo, Estefan Medina, que lo infravaloran mucho, y delanteros tales como Morelos, que pudieron definir claramente el partido, pero no lo hicieron en el momento exacto, y por eso la ventaja no pudo ser mayor. La preparación ha estado buena, se le está dando oportunidad a las nuevas generaciones, y eso es bueno, porque se están formando nuevas estrellas en la selección y dando buenos resultados. Hay que mejorar en el pase, transición, pero se puede mejorar. Un buen volante, James, y un buen delantero, Zapata. Está bien convocar a cuadrado a James, a los que siempre han estado con la selección, pero es que los amistosos son exactamente para eso, para probar y ver qué jugadores nos sirven para los partidos, que son ya como eliminatorias y torneos tipo Copa América o Mundial. Pelados nuevos, que mostraron una cara diferente de juego a la selección, que aportaron sus ideas, se puede mejorar más, más organización, más toque, y vamos para adelante, va bien Colombia. ¡Gracias!